Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat Bienvenidos y buenos días a una nueva edición de este TS Noticias en esta semana tan particular porque ya estamos a horas de cerrar y entrar en veda política pero todavía tenemos mucho más para proponerle ¿Cómo va Santiago? Eduardo, muy bien, muy buenos días muy buenos días para todos Firmat y la región quiere estar muy bien informados por eso aquí que tenemos noticias que queremos compartir con todos ustedes en un programa que tiene estos títulos y que además tendrá invitados en vivo Choque múltiple en pleno centro de Firmat en la tarde de ayer en las esquinas de Entre Ríos y San Martín allí frente a donde está ubicada la comisaría de la ciudad de Firmat estaremos dando detalles de lo que pasó y qué pasó también con las personas que iban en los vehículos Hubo destrezas, música y diversión en el playón del ferrocarril de Firmat en un evento organizado por la municipalidad de la ciudad hubo espectáculo circense y dos bandas musicales de la ciudad Tras la inauguración de la oficina de ANSES en Firmat miembros de dicha agencia se mostraron muy contentos al respecto y explicaron cuáles son los trámites que allí podrán realizar todas las habitantes de la ciudad de Firmat Libio Rafael y precandidato a presidente comunal por el Frente para la Victoria de Chovet habla de el cambio que le quieren dar a esa localidad Y José María Roselo, el presidente del Club Defensores se reunió con el senador Enrico para buscar fondos para gestionar, para tener a su institución cada día mejor allí pasó el senador Enrico el senador del Departamento General López Esteban Bogdanich, presidente comunal de Chovet declaró, las cloacas están en funcionamiento ya se instaló la red, solo falta que los habitantes realicen las conexiones domiciliarias Por otra parte, el intendente de Venado Tuerto, José Luis Freire en las PASO del próximo domingo ya entrará de cara a las elecciones 2015 pensando en la reelección de su mandato como máximo ejecutivo de dicha ciudad Y vamos a comenzar con algo muy particular que se desprende de lo que le sucedió a un vecino de la ciudad de Firmat que estaba durmiendo en su domicilio sobre calle Mitre escuchó un ruido raro ruidos como a golpes en el auto cuando se despertó se dio cuenta que el auto estaba abollado y empezó a reconstruir lo que sucedió gracias a que a una cámara de seguridad que tiene la clínica 25 de septiembre que está ubicada desde el lugar que sucedió con su auto a, imagine usted, más o menos 70, 60, 50 metros Es Luciano Cortés quien habló con nosotros quien nos mostró su auto y quien también gracias a la gentileza de la cámara de seguridad de la clínica 25 de septiembre muestra qué fue lo que sucedió qué fue lo que sucedió le pisaron el auto por arriba unos jóvenes en la madrugada del sábado Estaba durmiendo yo venía de un asado de un cumpleaños de un amigo y tres y media dejé el auto y bueno a mí me pareció sentir el ruido eso de las cuatro y cuarto en la puerta de tu casa en la puerta de mi casa y sí, exactamente a esa hora dos chicos le pasaron por arriba caminando pisaron baúl techo parabrisas capó lo que peor salió fue el techo el techo vos decís esto pero porque después qué pasó porque no sabías hasta ese momento qué pasó escuchaste un ruido claro hasta ese momento yo sentí ruido que me di cuenta cuando me desperté el domingo al mediodía bueno y empecé a investigar y el lunes pude ir a la clínica 25 de septiembre que agradezco la verdad que me por medio de la imagen la única cámara que había en el barrio bueno y pude detectar que no que eran cinco chicos fueron cinco chicos de los cuales dos saltaron y bueno y salieron se dieron a la fuga por lo menos por lo que se puede ver supuestamente encaran para Santa Fe por Mitre para Santa Fe el auto está accionado en Mitre casi 25 de mayo claro en Mitre el 745 y la gente de la clínica te dio las imágenes vos las viste sí, sí las vi las que estamos viendo ahora también arriba de esta nota exacto son esas son chicos sí sí, sí por lo que tengo entendido y datos que me han dado nada certero todavía pero son todos menores de 15 años sí, además no te rompieron nada fue el hecho vandálico de pasar por arriba del auto y hacer daño por lo que veo en las imágenes estuvieron sentados aproximadamente dos minutos en el cantero de mi casa así que planeando seguro cómo hacerlo vienen dos chicos más y cuando se encuentran ahí toman carrera dos los saltan y y bueno y se salen corriendo ya se divirtieron y salieron pero como esto no tenés seguro nada que te cubra y no porque por el modelo no puedo tener seguro contra todo riesgo y y esto no me lo cubre no me lo cubre así que lo que tenés que pensar es cómo podés arreglar esto que es una situación rarísima porque está hundido el techo claro el techo está hundido parte volvió cuando abrió la puerta que cerró volvió a alguna parte pero las marcas quedaron y quizás salen pero las marcas van a quedar algún vecino escucha algún otro ruido algo por la zona allí hablamos cerca de 25 mayo cerca de la quemada mirá que yo comentario de que hayan escuchado algo no lo que sí en las imágenes se ven que pasan autos antes de que suceda el hecho pasan autos a lo mejor alguien vio algo y me sabe decir quién quién fue o si reconoció alguno porque hoy en día te pisan el auto mañana te lo prenden fuego si no pasa nada yo lo que quisiera es que alguien se haga responsable o que por lo menos no se la lleven tan de arriba porque no puede ser no puede ser que se metan así con un bien material de alguien y te lo destruyan además lo que viste vos y me decías es que estuvieron sentados hablando ahí cerca hay un baldío ahí en la esquina frente a la clínica hay un baldío donde a qué hora está la cabina sanitaria y sí en las imágenes se ven que venían borrachos y estuvieron un rato ahí después intentaron doblar el basurero de Oscar Pellegrini en las imágenes se ve y después se sentaron en el cantero de mi casa y y bueno y ahí cuando vinieron los otros dos chicos que se encontraron ahí saltaron y salieron corriendo aparentemente venían de la quemada por los comentarios no se ve eso la verdad no se ve pero por los comentarios que tengo hubo un cumpleaños de 15 en la zona así que puede ser que vengan de la calle la quemada y vamos a seguir en firmat con situaciones raras la de Luciano realmente fue preocupante y esas imágenes permitieron por lo menos divisar cuántos eran ahora nos vamos a meter en otro hecho de la ciudad pero ya tiene que ver con una colisión con un choque múltiple de cuatro vehículos que lo protagonizaron en la tarde de ayer y como ven ustedes allí les estamos contando la esquina de Entre Ríos y San Martín que es la esquina donde está la comisaría que se va a llegar al fondo algo amarillo ahí se cierra el plano pero fíjense cómo terminó este auto arriba de la vereda de lo que sería el negocio de Pedro Muñoz la casa histórica de la ciudad de firmat colisionaron también una chata que es la primera que estamos viendo ahí una Amarok chocó dos autos que estaban estacionados sobre la vereda de calle San Martín y que estaban parados lo que me decía también Eugenia nuestra compañera Eugenia Molín que fue a recoger testimonios en ese momento ayer por la tarde que estaban subiendo al auto una de las personas a ese auto blanco estacionado adelante y se golpearon que averiguamos nosotros con la gente del ZANCO a través de la palabra de Estela Zanotti la directora que bueno que cuatro personas fueron trasladadas al ZANCO de las cuales una era menor y tres mayores de esos tres mayores una de las personas decidió de manera ya independiente pedir que lo trasladaran a la clínica 25 de septiembre que es donde habitualmente se atiende pero las otras tres personas las dos mayores y la menor se retiraron sin inconvenientes en el momento con algunas curaciones y nada más fue realmente un choque impactante por la hora por la tarde porque es pleno centro de firmat ubicado a media cuadra del jardín 40 y ubicado frente a la policía y que fue protagonizado por cuatro vehículos entre los cuales había una chata amarón que estaba allí y otros dos estacionados que fueron colisionados al pegar el volantazo y ahí estaba parada la chata terminó impactando con un auto y con otro que estaba adelante y como les decíamos justo dos personas estaban subiendo una de cada lado al vehículo y se terminaron golpeando por suerte no hubo que lamentar más daños que los materiales que evidentemente son muchos pero quienes estuvieron lesionados si fueron atendidos y como les decíamos uno de los adultos fue trasladado decidió personalmente irse del hospital a la clínica 25 de septiembre el actual intendente de Venado Tuerto José Luis Freire buscará renovar su mandato por tercera vez consecutiva junto al Frente Justicialista para la Victoria ante las cámaras de TDC Noticias hizo un balance de su gestión y nos cuenta cómo presentará batalla en las PASO del próximo domingo Creemos que hemos hecho muchísimas cosas por la ciudad la verdad que así como Roberto ha dejado una ciudad mejor de la que encontró nosotros estamos terminando en el primer periodo y en el segundo periodo una cantidad de obras una cantidad de mejoras de servicios y de avances que bueno que la verdad que debatimos mucho cómo continuarla y con quiénes pero bueno finalmente me han pedido y me han honrado con la posibilidad de cumplimentar un tercer periodo ¿Pensaste la posibilidad de ser candidato a senador como se mencionó? Sí, claro, claro nosotros veíamos también donde cada uno de nosotros aportaba más al trabajo digamos desde ya que yo siempre me he sentido un militante político pero fundamentalmente que trabajo de psicólogo que es mi profesión y circunstancialmente en la función pública no es que siempre me hizo bien y me permitió trabajar bien no estar pensando che, mirá, no yo después de intendente quiero hacer tal cosa en la política pero sí debatimos también la posibilidad de ser candidato a senador pero bueno finalmente se me pidió esto que es ser candidato nuevamente en la ciudad de Benado Tuerto para terminar las cosas que venimos trabajando las cosas pendientes sobre todo en los modos y la manera en que los venimos haciendo fundamentalmente nosotros queremos dejar consolidado y a mí por lo menos lo que me gustaría es después de de retirarme de la intendencia es dejar una una ciudad igual igualitaria en cuanto a los servicios en cuanto a la educación en cuanto a la salud en cuanto a la obra pública pero fundamentalmente en los modos y en la manera en que cada benadense pueda participar opinar proponer y reclamar pero que sea parte de la decisión de las políticas públicas como hemos tratado de hacerlo nosotros hasta ahora en los buenos modos hemos ido institucionalizando con el presupuesto participativo con las asambleas ciudadanas con herramientas de democracia directa que más allá del voto durante todo el año haya elecciones o no haya elecciones el vecino pueda participar y opinar y proponer que ciudad quiere y que quiere hacer con los fondos con los dineros que aportan sus impuestos pero si bueno desde nuestro lugar y como representante de los venadenses hemos trabajado y queremos trabajar absolutamente y fuertemente para que Benado tenga la tranquilidad y la aseguró que se merece pero además también hay otro tema que nosotros venimos bregando y que tuvimos avances importantes que es el tema de la vivienda así que que también son materias importantes a cubrir en la ciudad además de los lotes que está poniendo a la disposición la municipalidad el Procrear tuvo un impacto importante en la ciudad fundamental no solo porque ha generado que más de 450 familias solamente de Benado puedan acceder a tener su vivienda propia sino que además esas 450 créditos que dio el Procrear en nuestra ciudad significan más de 120 millones de pesos que tiene el gasista que tiene el electricista pero que además tiene la ferretería la casa de materiales el pintor todos trabajan a partir de eso en Firmat y Cañada de Luque si están pensando en su propia vivienda tenemos una gran gran propuesta llega nuevamente Viviendas Tecno House a Firmat y a Cañada de Luque llegan este martes 21 en el Hotel Fosta de Juárez atentos quienes quieran guardar número porque promoción con cerámicos pintura bajo mexada juego de baño y tanque de agua pueden reservar el turno al 03462 1562 68 70 grandes beneficios presupuestos en cuotas fijas y en pesos Viviendas Tecno House te da la solución les da la solución casas con ladrillos y llegan nuevamente a la ciudad de Firmat y a Cañada de Luque el día martes 21 en el Hotel Fosta de Juárez hagan como Ivana Rugger y Claudio Ivana Casio que ya son propietarios y vos podés ser como ellos por eso comunicate 03462 1562 68 70 grandes beneficios presupuestos y cuotas fijas Tecno House Entre los que participaron del acto inaugural de la agencia Firmat de ANSES estuvieron presentes algunos trabajadores de dicha dependencia entre ellos el jefe regional Martín Gainza quien explicó y demostró su contento por este nuevo y flamante espacio además detallaron cuáles son los trámites que allí se pueden realizar Para cuidar tu salud tenés que pensar en un lugar que te contenga y te brinde la mejor atención Renacer es una clínica de neurorehabilitación cuidados oncológicos y paliativos atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas un instituto que ofrece un abordaje integral en rehabilitación neurológica oncológica y traumatológica un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos que te inspiran a seguir mejorando descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar en firmat carlos casado 1243 en venado tuerto ruta 8 kilómetro 364 400 próximamente en rosario catamarca 2120 grupo creciendo el comienzo de una nueva vida hay que hacer todo cuanto antes siempre lo charlamos con paola y la necesidad de poder cubrir toda la zona lo máximo posible así que bueno para nosotros es una enorme enorme alegría que hoy estemos en firmat en esta nueva oficina de ANSES que es para todos los ciudadanos de firmat y la zona y bueno repito una oficina necesaria una oficina que le va a dar servicios una oficina de ANSES en cualquier lugar siempre es importante porque en las oficinas de ANSES uno encuentra soluciones mucho más las personas que más necesitan de las soluciones en todo lo que tenga que ver con sus derechos sociales así que una alegría para todo firmat y para nosotros en particular paola en el caso tuyo mucha gente ha recibido de firmat en venado tuerto contanos que cosas a partir de ahora el ciudadano de firmat podrá empezar a hacer en esta oficina bueno ustedes como saben son testigos de que todos los operativos que veníamos haciendo desde venado tuerto no solamente yo sino los trabajadores de ANSES de venado para cumplir con la demanda que tenía firmat por eso también acompaño esta alegría de que pueda el ciudadano firmatense poder tener una oficina acá porque no se tiene que trasladar que eso me parece lo más importante acá se puede hacer todo tipo de trámite así que bueno lo importante es eso que de una manera nosotros lo entendíamos porque viajábamos hasta acá pero quedábamos cortos con toda la demanda que tiene la ciudad de firmat así que bueno con la oficina acá ya es de su casa pasan hacen todo tipo de trámites como sería en la oficina de venado tuerto tenés que hacer las compras hay un solo lugar que te ofrece permanentemente todas las semanas y renueva las ofertas para vos en artículos alimenticios de Bazar Perfumería y Limpieza es Supermercados Beltrán con tres sucursales en firma una en Vigán y otra en Alcorta además Supermercados Beltrán cuida tu bolsillo porque está adherido al programa Precios Cuidados Supermercados Beltrán un supermercado pensado para usted vamos a hacer la primera pausa ya están los estudios Daniel Peral el presidente comunal de Uirre al instante estaremos dialogando con él ya volvemos Sabes lo que está por pasar en Firmat muchas cosas lindas muchas cosas buenas invasión del amor de Dios miles de cristianos orando por tu milagro acercanos tu pedido de oración Call Center 03-465-423-036 mail invasionfirmat arroba gmail.com invasión del amor de Dios prepárate muchas cosas lindas en tu vida van a pasar invasión del amor de Dios estés donde estés entrá a tdsonline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfrutá de toda la programación en vivo TDC tu manera de ver las cosas que se vota en las elecciones primarias el 19 de abril son las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias provinciales los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años elegimos los precandidatos que luego figurarán en las boletas de las elecciones generales provinciales del 14 de junio para las categorías de gobernador y vice diputados provinciales senadores departamentales intendentes concejales o comisiones comunales y contralores de cuentas con el sistema de boleta única más info en www.santafé.gov.ar barra elecciones 2015 o al 0800 555 0801 Gobierno de Santa Fe Pinturería Sur representante oficial de productos Río Pint los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido ideal para todo tipo de superficies inalterables y de gran poder cubritivo en látex la línea Latinex resistente al lavado antihongos e impermeabilizantes productos Sherwin Williams Flavicon Petrilac Galgo brindamos un servicio adicional abrimos sábados por la tarde domingos y feriados mediodía entregamos todas las pinturas batidas listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 BIS teléfono 03465 421 948 firmar Santa Fe Centro de Salud Ramón Carrillo trabajos en caminos y canales rurales patrulla urbana y patrulla de caminantes playa de camiones polo turístico regional Parque Carlota Jauvin Bosque Norte premio Luchemos por la Vida 2014 presupuesto participativo joven reparación de 300 cuadras con piedra caliza obras de infraestructura en Barrio Centenario sala de situación de salud taller de RTO central de video vigilancia obras de infraestructura en el área industrial centro de mediación comunitaria pavimentación y repavimentación de 55 cuadras en distintos barrios de la ciudad pago de sueldos y leyes sociales en tiempo y forma durante 15 años administración del estado en forma eficaz y transparente municipalidad de firmat intendente leonel maximino pensamos en todos frames producción audiovisual y eventos sonido iluminación filmaciones aéreas fiestas de 15 casamientos institucionales eventos empresariales animación 2D y 3D contrataciones al 15 66 72 38 frames lo importante es registrar el recuerdo moderniza tu living cambiando tus sillones nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina cambia la recepción de tu empresa entra en rgleivingdesign.com.ar y elegí el modelo de sillón que más te gusta o seguinos en facebook rgleivingdesign cotizaciones y formas de pago al 03465 1541 7173 rgleivingdesign en filmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional en donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna sanatorio firmat un lugar para tu salud albear 1130 teléfono 03465 426 500 firmat santa fe vamos a entablar la primera de las entrevistas que tenemos programada en vivo Daniel Peralba presidente comunal de Wilra y después estará el candidato diputado por el presidente progresista cívico social Gabriel Real pero abrimos el plan y lo recibimos Santiago que tal Daniel buenos días como estas bienvenido bien buen día buen día Eduardo también y a toda tu teleaudiencia es el primer tramo final de un aspaso que te tiene gobernando el otro fue diferente tal cual el otro recién era candidato y teníamos las ganas las mismas ganas que tenemos hoy pero las ganas de acceder a la comuna de Wilray para poder gobernarlo para poder ejercer todos los cambios que habíamos propuesto así que aquí estamos ahora desde la comuna tratando de continuar yo escuchaba recién a José Freire es decir queremos que seamos reelegidos por el sencillo motivo de terminar lo que hemos comenzado y bueno me veo muy reflejado en esas palabras muchas veces te preguntan ¿y por qué querés ir por la reelección? ¿qué puede haber de motivo? y el motivo real es ese no dejar obras inconclusas de lo que uno ha soñado para el pueblo y además en los pueblos y esto también lo dicen todos los candidatos de los diferentes partidos políticos dos años es poco para poder terminar una proyección de obra espero que en algún momento se cambie porque todavía está la silla caliente de mi última visita como candidato y ya tengo que estar ahora en campaña de vuelta no empezó la campaña esta semana nosotros Wilray la campaña está hace tres meses así que con un año de gestión ya tuvimos que empezar a pensar en una nueva elección una cosa llevado a la práctica es difícil digamos es casi incongruente pero bueno son las condiciones con las que tenemos que gobernar y con ese apuro en lo cual tenés que cumplir con lo que habías prometido solucionar inconvenientes de los imponderables las cosas que van surgiendo sobre la marcha y realmente se hace bastante complicado primarias elecciones que el domingo te van a encontrar compitiendo no directamente con un contrincante dentro de tu frente dentro de tu partido pero no deja de ser importante esta elección tal cual nosotros igualmente solicitamos el apoyo de la gente del pueblo que nos acompañe con su voto en esta elección no tenemos otra lista del peronismo del justicialismo en este momento pero si vamos a estar arriba de todo en la lista número uno del frente justicialista para la victoria y queremos que nos acompañen queremos que nos den el voto de confianza de continuidad a lo que hemos iniciado y si el partido opositor tiene tres listas va con tres listas el domingo así que ¿crees que eso te beneficia o te perjudica? una interna el hecho de que yo no tenga interna representa una legitimidad dentro de lo partidario que tu propio partido considere que hay que ir con lista única implica que ellos ya un sector inmenso de la población el 50% de la población política de Wilray está pensando que se hicieron las cosas bien que tenés o mereces una oportunidad de ir de vuelta y presentarte de vuelta a representar a un partido desde mi humilde punto de vista el partido más importante a nivel nacional que existe hoy el partido de justicialistas la semana pasada presentábamos el lanzamiento del área industrial y en este caso ya hubo propietarios que se acercaron que firmaron sin duda deben haber sido las cámaras de vuestro canal porque fue un estallido en lo que es solicitud de precios de ubicación de lotes desde que ustedes lo firmaron hasta hoy no hemos parado recibí llamados en el día de la mañana de hoy tres interesados de otras localidades que quieran radicarse en el área industrial planificada que fue bueno estuvieron filmando ustedes allí creo que es una gran idea que va a servir para generar trabajo generar mayor inclusión porque no solamente estás dándole un trabajo a una persona sino que le estás dando dignidad e integración y era un tema que había sido propuesto en la campaña anterior por mí y a la vez estaba muy ligado estoy convencido que esto es así al tema de seguridad en la localidad hoy por hoy muchas me preguntan cómo se corrigió el tema de la inseguridad nosotros veníamos una hora delictiva 70 hechos delictivos en 6 meses año 2013 algunos de ellos con mucha agresión con armas de fuego algo que el pueblo no estaba acostumbrado y de golpe se pararon cómo sucede eso eso no es magia eso es que a lo mejor el joven tenga la oportunidad de trabajar que el niño esté en la escuela lo que hoy por hoy Omar Perotti y Alejandro Ramos están proponiendo los niños no en la calle sino en la escuela y empezar a cambiar de esa manera el tema de la inseguridad a lo mejor lo primero que se nos ocurre es más patrulleros los pusimos los tenemos guardia urbana la formamos pero es un trabajo en conjunto y generar más trabajo es generar mayor igualdad y hoy por hoy a la comuna de Buirrey entra todo aquel que tiene trabajo aquel que no tiene se lo escucha se trata de contemplar esas situaciones y que no queda al margen nadie vos hablás de contención en el plano social ¿cómo trabajaron en la comuna? intensamente el 60% del presupuesto comunal fue dedicado a los que francamente estaban bajo la línea de pobreza Uirrey viene de una crisis económica muy fuerte cuando fue el cierre de Induswell trabajaban 1200 personas y de golpe se cerró hace 9 años atrás y de ahí para acá la gente la fue remando entonces queremos recuperar ese sentido productivo ese Uirrey pujante el área industrial planificada que hoy por hoy ya está habilitada en nuestra localidad cuyo primer inversor es Wicotex la fábrica de vaqueros Tartujano la familia Volken fue la primer los primeros que se han presentado en la licitación estos lotes se licitan como corresponde van a emplear la planta tal cual este fue un lote que tenía una base de un precio de 200 mil pesos el señor Volken ofreció 280 mil pesos en dos pagos 140 mil de una entrega al principio y 140 mil a la escritura y tiene el compromiso en 6 meses tener la planta funcionando planta que hoy en Uirrey está dispersa por varios sectores de la localidad incluso ¿en talleres más chicos? son talleres de la propiedad de ellos a la vez tercerizan pero básicamente tienen por un lado almacenamiento por otro lado confección por otro lado lavado entonces en el área industrial lo que hacen es concentrar todas las funciones a la familia Volken se le simplifica realmente la tarea tarea de control es una familia es casi una pyme ¿no? compuesta por familiares y controlar es mucho más fácil en un solo lugar 6.000 metros cuadrados va a tener la planta la más grande de fábrica textil del sur de Santa Fe así que estamos muy contentos que ellos han sido los primeros inversores que confiaron en este proyecto ¿qué se vota al sábado en Wilray? el domingo el domingo en Wilray se vota interna presidente comunal nosotros no tenemos interna pero queremos el apoyo del pueblo porque queremos el lunes seguir trabajando con la misma intensidad con las mismas ganas agradecerle a mi equipo de trabajo también que ha estado permanentemente conmigo en esta gestión y se dirime un poco quién va a ser mi competidor allí por junio el día 14 de junio el 14 agradecerle a todos los que en esta primera etapa de mi gestión nos han tendido una mano inmensa hoy el gobierno nacional ha puesto en Wilray una inversión superior a 10 millones de dólares entre lo que es gasoducto claro el gasoducto ha sido una de las obras que llegó y que permite también vislumbrar un parque industrial importante después de a Buenos Aires a firmar fíjate como todo tiene que ver Edu con esto lograr mayor producción mayor oportunidad de empleo y bueno ahí está la foto con el ministro de planificación federal Julio De Vido donde aprueba el convenio de aprobación para la construcción del gasoducto una obra que suponemos nosotros estará allí por los 50 millones de pesos y si a esto le agregamos lo que hoy por hoy es el avance de la obra de gas en el Pueblo Nuevo hemos hecho un tendido de 2.000 metros más de cañería trabajo que a lo mejor no se ven trabajo que a lo mejor por primera vez hoy le estamos dando difusión pero en general nos gusta más hacer que contarlo ¿no? hacerlo que hablarlo las campañas se llenan de mucho ruido político de mucha palabra mucha promesa nosotros concretamente hoy tenemos para contarle a los willrenses y a toda la región que no hemos parado de trabajar que le hemos puesto en conjunto con las autoridades nacionales también permanentemente una gestión que hoy por hoy tiene 5 obras públicas en marcha y no hay antecedentes del año 2007 que esto haya pasado 5 obras públicas para Wilrey entre ellas pavimento pavimento total de la calle Buenos Aires el sector Pueblo Nuevo ustedes conocen lo que se denominaría detrás de la vía bueno prácticamente es nulo la pavimentación allí y bueno estamos pavimentando 9 cuadras que obviamente le ha cambiado la vida a la gente Daniel muchísimas gracias nos estaremos viendo muy amable gracias por recibirnos Santi gracias a vos nos vemos la próxima y de un presidente electo en Wilrey pasamos a uno con aspiraciones en la localidad de Chauvet Livio Raffaelli pertenece al Frente Progresista Cívico Social quiere cambiar Chauvet y así se presenta queremos agradecerle al senador Enrico la ayuda que está haciendo tanto al Club Defensores como a la Comisaría Local veo que esto no es la primera vez que viene y no va a ser la última porque esperamos estar en la comuna cuando el club que recién escucharon cumple los 90 años así que vamos a festejar en este momento estamos luchando para poder llegar a la comuna tanto el 19 de abril como el futuro que es el 14 de junio ¿qué es lo que están proponiendo y proyectando para la comunidad de Chauvet de cara a lo que se viene? y nosotros nuestro slogan es que queremos cambiar a Chauvet sobre todo en la parte estética yo cuando vine hace 25 años este era el jardín del departamento el jardín de la provincia y hoy es lo peor es un pueblito que bueno queremos cambiarlo estéticamente pero después hay otros problemas como la seguridad la salud la parte de educación la parte de obras públicas como calle el acceso a la ruta 33 y todo en eso queremos trabajar creo que tenemos las herramientas tenemos las herramientas y el grupo de trabajo para hacerlo es importante en todo esto el apoyo digamos de autoridades regionales y provinciales siendo el caso de Gabriel Real Enfirmal Lisano Enrico el diputado Maximiliano Pujaro si por supuesto tenemos el apoyo de las actuales autoridades Lisano Enrico Pujaro Gabriel Real hemos tenido la visita de los candidatos del frente en la cual agradecemos mucho y es un gran empuje y es que nos está dando mucha fuerza para poder llevar adelante las elecciones Tengo una propuesta para hacer a quien esté hoy en Cañada de Lucle y en Firmat pero la puede pensar para el martes que viene yo en realidad le diría rapidísimo piénsela porque es la gran propuesta de poder tener la vivienda propia Viviendas Tecno House los espera el martes 21 en el Hotel Posta de Juárez pueden pedir turnos al 03462 1562 6870 nuevamente llega Viviendas Tecno House a Firmat y Cañada de Lucle Viviendas Tecno House te da la solución casas con ladrillos grandes beneficios presupuestos en cuotas fijas y en pesos promoción con cerámicos pintura bajo mesada juego de baño y tanque de agua pedí tu turno al 03462 1562 6870 nuevamente en Firmat y en Cañada de Lucle el día martes en el Hotel Posta de Juárez así que agéndenlo el número telefónico para ponerse de acuerdo y para ser parte de esta ilusión Llegó el momento de hacer una nueva pausa y nos vamos a ir compartiendo imágenes de lo que sucedía el domingo en un evento organizado por la Municipalidad de Firmat donde hubo Destreza, Música y Diversión estuvo el Circo Lumiere y también los grupos musicales La Gira y el Agite en Bloque todo esto para disfrutar yendo a la pausa cuando venimos mucha más información y el precandidato a diputado del Frente Progresista Cívico y Social Gabriel Real Municipalidad de Firmat Pensamos en Todos Música y Salah y Salah y Salah y Salah maime y Salah y Salah ¡Gracias! 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 El 19 de abril te presentás en el lugar de votación y acreditás tu identidad con tu documento. El presidente de mesa te dará las boletas únicas y un bolígrafo. En el box, marcas la opción de tu preferencia para cada cargo. Plegas las boletas y al salir, las depositás en la urna. Para terminar, firmás el padrón y recibís una constancia de emisión del voto. Importante. Se considera voto en blanco la ausencia de marca y voto nulo cuando hay más de una marca en la boleta. Más info en www.santafé.gov.ar barra elecciones 2015 o al 0800 555 0801 Gobierno de Santa Fe. Totalmente renovado, el Hotel Radio en Vallehermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Además, abonando con tu tarjeta APLA, obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas. Consultá por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0800 10 777 8484 ¿Sabes lo que está por pasar en Firmat? Muchas cosas lindas, muchas cosas buenas. Invasión del amor de Dios. Miles de cristianos orando por tu milagro. Acercanos tu pedido de oración. Call center 03465 423 036. Mail invasión firmat arroba gmail punto com. Invasión del amor de Dios. Prepárate, muchas cosas lindas en tu vida van a pasar. Invasión del amor de Dios. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Junto a Lifchitz y Bonfatti. Leonel Maximino Intendente. Adelante Firmat. Lista 6.2. Frente progresista cívico y social. Estés donde estés. Entrá a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil. Y disfrutá de toda la programación en vivo. TDC. Tu manera de ver las cosas. Black & Decker. Makita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo. Celestal. Ruchi. Corta césped eléctrica hacia motor explosión. Seguridad industrial. Ropa de trabajo. AXA Herramientas. Buenos Aires 1350. Firmat. Santa Fe. Teléfono 03465 422 422 422. 420 201. ¿Vamos? Che, ¿lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata. ¿Ni loco se lo presento a mi hermana? No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Pero a tu primo no. Nueva Estrada Tres Puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex. La línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams. Flavicon. Petrilac. Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas. Listas para usar. Pinturería Sur. Córdoba 159 bis. Teléfono 03-465-421-948. Firma Santa Fe. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali. Cosechadora Basali AX 7500. Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo. Una vez más, AFA le bonifica hasta 100 pesos por tonelada de soja entregada en cosecha. Consulte condiciones comerciales en su centro cooperativo primario y aprovecha al máximo el beneficio. AFA SCL. Desde 1932, defendiendo el valor de la producción de sus asociados. Puede querer que se pueda quitarse los miedos. Ir siempre a la escuela pintando rayuela. Se crea inocencia, mirar al futuro con educación. Juan Carlos Milet, Diputado. Lista 06017. Educación para crecer. Frente progresista cívico y social. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte. Y creces si vos creces también. Por eso hoy, tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Vamos a proponer seguir hablando del momento eleccionario, de lo que se viene en las PASO. Vamos a recibir al candidato precandidato, a Diputado por la Provincia de Santa Fe, por el Frente Progresista Cívico y Social, que acompaña a Bonfatti. Y por supuesto también a Lifchi, que es el candidato. Gabriel Real, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? A Lionel Maximilio y a Carlos Torres. Claro. Ya estamos tan cerca, lo bueno es poder también, y lo estábamos dialogando antes de salir al aire, hablar de un escenario electoral que ha mostrado paridad, y lo digo porque no se ha desmentido por parte también del Frente Progresista, por más que esté gobernando, no dijo nunca que el CEL venía muy atrás, pero esta paridad también pone en un escenario de qué es lo que vota también el ciudadano, qué elige, qué ve, qué entiende de este momento tan particular y del CEL es una figura que ha aparecido y que parecería sostenerse en estas segundas opciones que le ha dado la política para presentar. Sí, realmente es para analizar qué vota el ciudadano, Máxime cuando lo que se pregona es la antipolítica, habrá que analizar si la política está dando, la política me refiero a los que están en el gobierno, en este caso el gobierno nacional, el gobierno provincial, si le están dando toda la respuesta o la respuesta necesaria a los ciudadanos para que no medren aquello que cultiva la antipolítica y que plantean soluciones, yo lo escuchaba a Peralba recién, que él dice, bueno, solucionar algunas cuestiones de seguridad en Wilre, doy como un hecho que se ha mejorado, como se ha mejorado en varios lugares, por ejemplo en Firmá, estamos lejísimos de lo que pretendemos, porque pretendemos a lo que, a cómo vivíamos hace 20, 30 años, pero bueno, esto demuestra que algunas cuestiones se pueden plantear como soluciones mágicas, pero tomo las palabras de él, pero no son mágicas, tiene que ver con trabajo y demás, cuando uno lo que plantea son eslogan o frases hechas o lo que puede decir algún consultor, algún coaching que dice, mira la gente quiere escuchar esto, el problema cuando se rasca un poquito y se dice, bueno, pero cómo, de qué manera planteamos las cuestiones y de qué manera damos respuesta a la ciudadanía. Como vos decís, el escenario es de paridad, me parece que nosotros lo que tenemos que plantear en este esquema de que creemos que tenemos que cuidar la municipalidad y que tenemos que cuidar la provincia, es nuestro planteo, es que muchas veces se plantean soluciones mágicas o se plantean escenarios, bueno, donde hay que resistir mínimamente un archivo, los antecedentes en política son válidos, nuestro candidato a gobernador, entre otras cuestiones, el ingeniero Miguel Litchi fue dos periodos consecutivos intendente y produjo un montón de transformaciones importantes en la ciudad de Rosario, digo, eso la gente lo tiene que comparar, qué hicieron o qué cuando fueron gobierno los cultores de la nueva política o la gente que acompaña a Miguel, bueno, yo digo algunas cuestiones que no lo digo ahora por la campaña, lo dije en la Cámara de Diputados, lo dije en la sesión, nadie salió a rebatirme, digo algunas cuestiones, privatizaron, por decirles esa palabra, regalaron el Banco de Santa Fe, y hablo de Marcieri, de Reutemann, privatizaron el Banco de Santa Fe, no significó, único caso que se quedaron con una herramienta fabulosa como es, hubiera sido un instrumento de fomento y de crédito para el desarrollo santafesino y encima le tuvimos que pagar mil millones de dólares, ¿y a quién? a los hermanos Ron, los hermanos Ron, probados delincuentes, narcolavadores, blanqueadores de dinero, no estoy hablando, es de público y notorio. Después, por una cuestión de caja, privatizaron aguas santafesinas o aguas provinciales o la ex tipo y demás, bueno, una cuestión estratégica, primero como la herramienta de crédito con el banco, una cuestión estratégica como es el agua, el agua vital, bueno, tomaron la decisión, después... No llegaron a la EPE. Bueno, te cuento, ayer, antes de ayer, en el CIADI, donde están reclamando los franceses, en Suez, están reclamando, bueno, la Argentina perdió un juicio de 400 millones de dólares, 180 lo vamos a tener que pagar los santafesinos por esa decisión. No llegaron a la EPE, como bien decís, ¿por qué? Bueno, la limpiaron, la flaquearon, la prepararon para venderla, pero no llegaron porque también querían hacer caja con eso. Digo, le recortaron en esta cuestión de posicionarse, y hablo de Reutemann concretamente y de Marciel, que era su supersecretario de Hacienda. Había que posicionarse en el establishment del exterior, y bueno, alguna gente no lo sabe, somos los únicos, Santa Fe, que en el gobierno de Reutemann devolvimos 140 millones de dólares en dólares billete, porque había que quedar bien en el extranjero, cuando en el país pasó lo que todos sabemos. No le alcanzaba 13% de recorte a los activos y a los pasivos para hacer caja. No les alcanzó, liquidaron toda la obra pública. Entre la obra, todo esto que yo digo hoy, lo he dicho, no, una vez, en varias oportunidades, en el recinto de la Cámara de Diputados, definiendo políticas erróneas en detrimento de la ciudadanía. Congelaron toda la obra pública. ¿Qué congelaron? 267.000 pesos significaba terminar el anillo de la defensa oeste de la Laguna Setúbal, por donde entró el salado, que la inundó, y que el agua inundó y significó... Ahorraron 267.000 pesos en una decisión política de decir, no, no, la caja es lo primero, la gente después, bueno, un desastre ecológico, un desastre de vidas humanas, un desastre económico. Digo, eso forma parte del archivo, a mí me puede gustar o no me puede gustar, pero la realidad de los hechos, cuando uno analiza quién te puede gobernar y demás, me parece que mínimamente en esta apatía generalizada y en este descreimiento que tiene la ciudadanía con los dirigentes políticos, bueno, mínimamente hay que mirar quién es quién y qué puede hacer cuando se llega a ser gobierno. Igualmente yo creo que sumando, esto es una opinión mía, sumando el Frente Progresista y el Frente para la Victoria, le ganan a Encel y ahí hay una porción de habitantes que cree que la política es una mayor solución a la despolitización de las decisiones, o una política mucho más empresarial que la que propone el propio. Obviamente, en el debe, si querés, los dirigentes políticos y los gobiernos, y hablo de todo, no puede ser que cunda la antipolítica, no puede ser que cunda solamente el discurso que con el corazón yo voy a solucionar los problemas, o que a mí me gusta que la gente vea... Todo eso es fantástico, lo queremos todos, y si fuera tan sencillo, no había ningún político que se equivocara en sus funciones. Me parece que ese es el desafío, no solo en la primaria, sino en los próximos dos meses, donde yo digo, hecho, objetivo, ¿qué hiciste, qué haces, qué propones para hacer? Rascar un poquito, y esa es una labor de ustedes, de los periodistas, bueno, los lugares comunes y las frases hechas son bárbaras, repetir una cuestión en un escenario es bárbaro, bueno, hay que decir cómo. El problema ya lo conocemos, cómo lo va a solucionar, cómo lo van a plantear y con quién. Y en este contexto que te encuentra vos, en el contexto eleccionario 2015, como precandidato o miembro de la lista que encabeza Antonio Bonfatti por el Frente de Periodistas Cívicos y Social, que decís, es una oportunidad importante también para firmarlo, lo planteás vos en los spots, en los eslogans. Concretamente, ¿cómo van a hacer frente a esos problemas? Bueno, mirá, yo creo que lo primero que hay que hacer es, cualquiera que está gobernando tiene responsabilidad, es hacer un repaso y remarcar y sumarcar los déficits. Acá hay que analizar las cuestiones que a lo mejor no se pudieron implementar de la mejor manera y rápidamente proponer soluciones. Ejemplo, nuestro candidato a gobernador, Miguel Litchi, sabe que uno de los déficits que tenemos es la cuestión de las rutas. Entonces ya como propuesta de gobierno y con un compromiso entre la legislatura, plantea triplicar el presupuesto de vialidad provincial. Esa es una respuesta concreta. Yo puntualmente, que voy a trabajar en varias cuestiones, digamos, yo no tengo en mi caso particular, por eso me atrevo, me atrevo a pedirle a la gente de firmar y de la región, pero más que nada a la gente de firmar porque he estado más cercana, que si vieron cómo trabajé, donde no hice distinciones de ninguna naturaleza, donde todo el mundo tenía una respuesta, yo creo que eso está aprobado. Por eso digo los archivos y lo que uno puede mostrar, yo creo que eso está aprobado. Digo, me estoy más ocupado en pedirle a la gente, o la campaña que no es campaña, solamente decir para que firmar, firmar y la región vuelva a tener un diputado y que votarlo Antonio Bonfatti, es porque algunas cuestiones están claras desde lo legislativo, de lo que yo he hecho con mi labor como diputado. Digo, hay cuestiones esenciales donde me voy a enmarcar. Hablemos del futuro. Primero, la cuestión, seguir potenciando políticas en materia de seguridad o de inseguridad. Segundo, la cuestión de la vivienda, fundamental. Tercero, la cuestión de los caminos, como dije, la cuestión de Miguel Lichy. Y cuarto, atender una problemática que nos corta transversalmente a todos. Cuando digo atender una problemática, es de alguna manera que el Estado reconozca la necesidad que tiene de invertir fuertemente en cuestiones que necesitan la presencia del Estado. Y hablo del flagelo mayor que hoy tenemos, que es uno de los flagelos mayores que tenemos, que es el problema de las adicciones. Acá tiene que haber no solo programas, planes e institutos, sino una asistencia importante del Estado para la persona que tiene adicciones, que no solamente son menores, y para su familia. Y hacerlo con seriedad, y hacerlo con claridad. Y mostrar que hay una vocación política de tener una política de Estado en este tema que es uno de los flagelos mayores. Yo creo que en esas cuatro cuestiones, más la función mía, puntual, que no tengo que probarla, de atención a todos los vecinos, a todas las instituciones. Acá hubo un antes y un después, desde yo ser legislador, en lo que significa la contención y la atención a todas las instituciones. Yo lo puedo decir con la absoluta tranquilidad. Estamos para cerrar, Gabriel. Ya estamos en tiempo, simplemente 30 segundos. Por suerte se ha dado un debate entre candidatos a diputados, fuiste parte, y esta noche será el Intendente. Muestra una madurez de los candidatos que vienen, debaten, más allá del tono. Lo bueno es poder decir que sí, y bueno, intercambiar mano a mano las ideas que quieren llevar adelante. Aprovecho para valorar el esfuerzo que han hecho ustedes, que ha hecho TDC, primero en el debate de los concejales, que como vos decís, fue realmente fructífero, después en el debate de los diputados, que fue ayer, y bueno, yo espero que hoy todos los candidatos a Intendente, que son cuatro en firma... Sí, y que será a las 10 de la noche. Será a las 10 de la noche, en directo, que eleven la puntería, todos, y no hablo de uno o de otro, y que planteen y discutan sobre cómo se pueden solucionar las cuestiones que a la gente le interesan. Las anécdotas quedarán para otras. Yo creo que hay que debatir eso. Bueno, yo quiero esto, y cómo lo quiero hacer y demás. Y eso sí, ser objetivo y plantear cada uno desde su realidad o desde su áutica qué es lo que está pasando. Me parece que la mejor cuestión que puede tener el ciudadano es escuchar con claridad qué opinan los que van a ser candidatos a Intendente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La obra de cloacas ya está funcionando en Chovet. Así lo expresó el presidente comunal, Esteban Bogdanich, quien dijo que el trabajo más importante, la red madre, ya está instalada. Solo faltan las conexiones domiciliarias. Hoy las cloacas se encuentra ya la cooperativa anotando a la gente y haciéndole un programa para poder conectarse directamente del domicilio a la red. La red está conectada, el trabajo más crítico se ha hecho, que es la laguna, la planta de bombeo, la red frente a su domiciliaria y hoy se encuentran ya anotando e inscribiendo gente para poder, la cooperativa eléctrica, poder hacer la conexión desde el domicilio hasta la red. Eso va a ser la solución de los barrios que tenían los desperdicios en la calle. Esto ya estamos, para nosotros ya, la cloaca está en funcionamiento y, bueno, logrando el trabajo este de la cooperativa junto con los vecinos, haciendo las conexiones, va a ser una solución para la salud de Chauvet, ¿no es cierto? Es un tema que tenemos pendiente y hoy lo podemos anunciar con alegría de que se ha logrado el objetivo. Como hacemos todas las semanas, les proponemos el repaso de lo que trae en su tapa y, por supuesto, también en su interior, el correo de firmat, el semanario de la ciudad de firmat. Hola, buenas tardes. Estamos una vez más aquí desde la redacción del correo de firmat en Santa Fe 1347 para contarles los títulos de la tapa de esta semana para que, obviamente, conozcan las principales noticias de la semana. La foto principal tiene que ver con la inauguración de ANSES. Inauguró la oficina, es el título. Abrió sus puertas la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES en nuestra ciudad, pero aún no se conoce cuándo va a comenzar a atender al público. Esto es lo que nos confirmaron desde la inauguración. Trabajarán cuatro empleados y Daniel Alué es el jefe de la oficina que va a funcionar en Carlos Casado y Santa Fe. El otro título tiene que ver con la visita de Antonio Caló a nuestra ciudad, críticas a Venezuela. Es el título. El secretario general de la CGT habló sobre diversos temas. Uno de ellos, los contratos de Basali con el país, con Venezuela, precisamente. Yo que a usted no le vendo más, no es creíble. Dijo Caló a un alto directivo de la empresa y, además, se comprometió a solucionar inconvenientes que tienen los afiliados de la UOM para atenderse con médicos en nuestra ciudad. Otro de los títulos tiene que ver con lo que va a ocurrir el próximo domingo, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con la posibilidad de poder elegir a los candidatos que se van a presentar el próximo 14 de junio, la obligación de votarlos. Es por eso que acompaña la edición del correo un suplemento, Elecciones 2015, donde, en este caso, les explicamos qué, cómo y dónde es vota cada ciudadano, obviamente, para que tengan todos los detalles de lo que va a pasar el próximo domingo. Y los invitamos, obviamente, a leer este suplemento Elecciones, donde, además, hay voces de los distintos precandidatos. Y, por último, otro de los titulares es de básquet, del torneo federal de básquet y la noticia central por estos días de que Firmat, perdón, de que Argentino se quedó con el quinto y definitivo juego ante Cremería de Carcarañá y permanece en el torneo federal. Así es el título que también se puede ampliar en las páginas del correo de Firmat. ¿Tenés que pagar tus facturas de impuestos y servicios? Ahora Supermercados Beltrán te da la oportunidad de hacerlo en sus tres sucursales en Firmat, en Vigan o en Alcorta. Pero si pasas a Forza Martín 1660 en Firmat, hay una caja exclusiva para grandes clientes. Supermercado Beltrán, un supermercado pensado para usted. Esta noche, en este estudio, gran programa de cierre, mesa redonda con los cuatro candidatos a intendente de la ciudad de Firmat. Estará Lionel Maximino, Marilín Zagnún, José Anca Chipoloni y Guillermo López, debatiendo 22 horas. Repite, mañana, 13.30, 18 horas y 22, después llegará la veda política. Ahora, última pausa. ¿Vamos? ¿Lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata. Ni loco se lo presento a mi hermana. No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Pero a tu primo no. Nueva estrada a tres puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. 95 viviendas entregadas en el transcurso de esta gestión. Estación elevadora de líquidos cloacales. Albañal del barrio Carlos XII. 1.200 chicos en actividades deportivas municipales. Entubamiento del canal Blas Parera. Cocina centralizada. Apertura del paso a nivel en calle Puyredón. Más de 650 personas beneficiadas desde la oficina de empleo. Aportes para el hospital. Bloquera municipal. Acceso al suelo urbanizado. Carnaval de los niños en barrio Centenario. Programas de tierras públicas. Nuevo Cine Verdi. Centro de la infancia. Oficina de atención al vecino. Extensión de redes de agua potable y cloacas en distintos barrios de la ciudad. Obras de iluminación en calles y espacios públicos. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. AXA Herramientas. Ferretería. Bulonería. Jardinería. Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell. Conarco. Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos. Artículos de jardinería. Agente oficial hecho. Oleomar. Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work. Herramientas eléctricas. Bot. DeWall. Dremel. Black & Decker. Makita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo. Celestal. Ruchi. Corta césped eléctrica hacia motor explosión. Seguridad industrial. Ropa de trabajo. AXA Herramientas. Buenos Aires 1350. Firmat. Santa Fe. Teléfono 03465-422-422-420-201. ¡Mirá si vos también tenés un golpe de suerte! Jugá al Gini6. Gini, 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 seis. Y convertí tu suerte en millones. ¿Qué se vota en las elecciones primarias? El 19 de abril son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias provinciales. Los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años elegimos los precandidatos que luego figurarán en las boletas de las elecciones generales provinciales del 14 de junio. Para las categorías de gobernador y vice, diputados provinciales, senadores departamentales, intendentes, concejales o comisiones comunales y contralores de cuentas con el sistema de boleta única. Más info en www.santafé.gov.ar barra elecciones 2015 o al 0800-555-0801. Gobierno de Santa Fe. Espacio cedido por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Claudia Giacone, diputada provincial, lista juntos por Santa Fe, Frente Justicialista para la Victoria, Una Mujer para Santa Fe, lista 092. Una vez más, AFA le bonifica hasta 100 pesos por tonelada de soja entregada en cosecha. Consulte condiciones comerciales en su centro cooperativo primario y aprovecha al máximo el beneficio. AFA SSL, desde 1932, defendiendo el valor de la producción de sus asociados. Vamos a meternos en la última parte del programa y les vamos a contar que, en este caso, en Chovet, la posibilidad de mejorar la calidad deportiva llega de la mano de aportes que ha hecho el senador Enrico y allí nosotros les contamos qué sucedió. El proyecto consiste en, dentro de las necesidades que tiene el club, vamos a cambiar parte de los canaletas de los techos existentes y, bueno, aparte de eso hay otros proyectos que, bueno, no vienen ahora al caso. Agradecemos la presencia de Lisandro, que nos ha traído ahí como prácticamente un subsidio, que no está terminado, pero creo que sale. Y le agradecemos su presencia y, por supuesto, la buena voluntad que ha manifestado. Este proyecto que se acaba de firmar es para, puntualmente, la cancha de bochas. Como está toda, digamos, a la una a la par de la otra, es el salón de actos, fiestas, la cancha de bochas. ¿Cuánto a proyectos y actividades que se vienen dentro del club? Bueno, dentro de las actividades tenemos el voley, bochas, fútbol 5. Ahora se están incursionando un poquito con el tema de hockey y las chicas, por supuesto. Y también, bueno, últimamente se han incorporado un grupo de chicas que juegan al fútbol. Bueno, y preparando, digamos, palpitando ya lo que va a ser la fiesta de los 90 años para septiembre próximo. Sí. Dentro de varias actividades pensamos ir desarrollando en el transcurso de estos meses hasta llegar al 26 de septiembre, que va a ser la fiesta culminante, una cena aniversario. Veremos la posibilidad también de invitar a esta gente que nos está acompañando y, bueno, y algún otro, como si fuera el señor gobernador. Y creo que va a ser lo último que vamos a hacer por el año, porque después ya, entrando octubre y noviembre, se superponen mucho las actividades porque están las escuelas. No olvidemos también que la escuela primaria también cumple 90 años, de la misma manera que este club. Ahí pasaba la palabra de Rosel, el presidente de Defensor 8. Ahora lo que sigue. Las placas para cerrar. Muy bien. Agencia Cash, de Alan Zanini, Quiniela, Juegos Instantáneos, Cobro Express, Saldo Virtual, Tarjetas para Celulares, Kiosco, Cabinas Telefónicas, Vos ponés el pálpito. Cash, la suerte. Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno. Y estos son, aquí están los números de la suerte de esta mañana. La Quiniela Nacional, en el primer lugar, se ubicó el 551. Segunda ubicación, 9.163. Tercera para el 7.361. Cuarto, el 1.018. Y quinta para el 3.791. Vamos a meternos ahora aquí en la provincia de Buenos Aires, primer número, 4.472. Segunda ubicación para el 7.685. Tercero para el 2.075. Cuarto para el 4.853. Y el quinto, el 8.433. Pasamos ahora a la Quiniela, provincia de Santa Fe. En el primer lugar, llegó el 2.284. Segunda ubicación, 7.914. Tercera para el 2.796. Cuarto para el 7.552. Y quinto para el 3.839. Ahora nos vamos a meter en el mercado de cereales del día martes, seguido por la gente de Agricultores Federados Argentinos, la soja, 1920. El trigo cotizó 950. El girasol, 1.660. El maíz, 1.000 pesos. Y el sorgo, 1.030. Y ahora pasamos a conocer lo que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Pronóstico del tiempo extendido para mañana jueves, 14, la mínima, 29, la máxima, estará parcialmente nublado el cielo. Baja la temperatura el viernes, una mínima de 11, pero el tema es que va a llover y anuncian tormentas fuertes, y una máxima de 23. Y comenzamos a vislumbrar un fin de semana soleado con un sábado con una mínima de 12 y una máxima de 26 grados. Si usted está viendo la repetición de este programa, desde las 21 hasta las 22, quédese en minutos el debate de los candidatos e intendentes en mesa redonda de la ciudad de Firmat, Maximino, Sagnum, Torre, hablamos de López y de Chipoloni. Los cuatro debatiendo en un programa que se hizo en vivo hoy a las 6 de la tarde, pero que está teniendo esta repetición en minutos, quédese junto a nosotros. ¿Algo más? No, solamente para agregar que el domingo habrá una misión especial por el tema de las elecciones. Conoceremos paso a paso los resultados de las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias 2015 a partir de las 19 horas. Corrijo bien. En vivo. En vivo. 22 horas en vivo. Usted lo que está viendo es esta repetición y en minutos ya llegan los cuatro candidatos de la ciudad de Firmat. Ahora sí, hasta mañana, que será uno de los penúltimos programas de la semana, que tendrá política y después veremos. El día viernes estaremos con otro tema. Chau. 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 Si me encuentras en los bares, ¿por qué no estoy con tu-" Gracias por ver el video Gracias por ver el video